Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, indudablemente que con una gran ilusión de dar un buen paso, consciente de que tenemos al frente una selección rival muy fuerte, pero considero que se ha hecho un trabajo que quizás si no es el ideal, hemos ido optimizando el tiempo, el poco tiempo con los jugadores y buscando ese conocimiento y mejorar en todo lo que es la conceptualización partiendo del juego que hicimos contra Guatemala y que esto nos sirva como soporte para enfrentar este primer juego de la Copa de Naciones. Vamos a ser un equipo mixto entre los jugadores de Liga Nacional que actuaron contra Guatemala y algunos de los que llegaron de Ligas Internacionales por posiciones, por las características de lo que proyectamos que sea el partido, buscando tener nosotros la iniciativa, poner condiciones, tomar la iniciativa en el juego y poder llevarnos un buen resultado de acá. Por fortuna, bueno, lo que ustedes ya conocen, lo de Michael Chirinos que lo perdimos, pero los demás jugadores con una gran disposición y médicamente bien. En cuanto a la capitanía, ya hicimos ayer una buena dinámica de reunión, hoy hicimos otra, buscando perfilar ese orden de elegir tres capitanes y fue muy gratificante la aceptación que hay entre ellos, esos líderes que se identifican y bueno, creo que muy positivo, muy positivo. Hoy voy a tabular el resto de material que hicimos ahora el mediodía, ya para definir de los cinco hombres que se postularon por todo lo que hicimos con el grupo anoche, los tres capitanes en su orden que van a alternar esa responsabilidad en lo sucesivo.